Hola, bienvenidos una vez más a esta sección de conciertos de la Escuela Superior de Música. Antes de pasar a escuchar, quiero compartirles unas pequeñas indicaciones que tomó el ejecutante al momento de grabar. Es muy importante tomar en cuenta la posición del micrófono y la proyección que tiene el instrumento, hacia donde apunta el sonido. Por eso, en esta ocasión, el flautista colocó el atril lo más arriba para que no introdujera la señal directamente en el micrófono y a su vez el micrófono captara no solo al flautista, sino también un poco del espacio en donde se encontraba. Todo esto con objeto de no saturar el micrófono y provocar distorsión en su grabación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.